Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en vivo desde ABC TV con el apoyo productivo de esta estación emisora. Estamos ya, tu escuela en casa ya está al aire. Gracias también al apoyo en la retransmisión vital para este programa educativo del Ministerio de Educación y Ciencias de NPI que nos acompaña en la transmisión. A nivel país, Noticias Paraguay, Paraguay TV, el canal del Estado, TV Cámara, la red de cableoperadoras a nivel del interior del país con más de 50 estaciones repetidoras de cable. Enseguida va a estar ya 9.000 con nosotros en lenguaje de señas y también gracias al apoyo de las radios públicas y de las radios que se incorporan a partir de este momento como radio cámara para la transmisión de esta propuesta. Hoy vamos a estar hablando de dos temas muy interesantes. Atención papá, atención mamá, para que se anoten y estén con nosotros. Vamos a hablar de algo que está vinculado a lo que significa también esta propuesta estratégica que tiene el Ministerio de Educación con este ciclo de charlas para los padres de familia, para la familia empleada. En estos 15 días de receso escolar, recordemos que a partir del 18 se reinician las clases virtuales. Vamos a estar hablando de este tema, estrategias lúdicas para trabajar en la prevención del COVID en niños de nivel inicial. Y nos acompañan la doctora Irene Benítez, médico pediatra infectóloga, pediatra del Hospital Central del IPS. Doctora, ¿cómo está usted? Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y espero que hoy aprendamos mucho del coronavirus y aprender por sobre todo a convertir esto en una distracción también. Viniste bien preparada, bien armada. Sí, con mi tapa de bocas y mi alcohol en gel. El arma, ¿verdad? El arma. Muy bien. Está también con nosotros la licenciada María del Rosario Villagra, psicóloga educacional del Ministerio de Educación. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida de vuelta. Muy buenas tardes nuevamente, Ernesto. Muchas gracias. Y hoy también vamos a aprender algunos juegos y cómo ayudarle a nuestros niños con la prevención a través de la temática lúdica. Bueno, eso lo podemos hacer en casa. Los docentes también aprenden. Esto es un programa que está preparado. En casa también los niños están detrás de papá y mamá o probablemente al costado. Cuando hablamos de estratégicas lúdicas, doctora, usted nos va a acompañar en este proceso. Ella tiene acá, la licenciada, un equipo de trabajo muy interesante. Las consultas al 0971-200586 pueden acompañarnos. Así que, doctora, adelante. Vamos a hablar de todo esto. Y, licenciada, ¿qué podemos hacer cuando hablamos de estratégicas lúdicas para la prevención del COVID? Bueno, como estuvimos conversando en el programa anterior, bajarnos a nivel del niño. Uno de ellos, el cuento. Sabemos que en las redes sociales, a través de la web, podemos encontrar varios cuentitos que ya vienen los cuentos con audios y están los cuentos lectivos. Los padres pueden leerle a los niños para aprender un poquito más qué es el COVID y así evitar un poco el susto en los niños y trabajar la prevención, pero desde su nivel de comprensión. Cuando hablamos de su nivel de comprensión, doctora, ¿cómo podemos acompañar este proceso en casa? Desde la perspectiva psicológica, acompañando cada una de las actividades, pero en la prevención sanitaria, en esa etapa, ¿por qué es relevante? Bueno, es muy importante que nosotros toda la información sobre el COVID-19 bajemos a nivel del niño. Que nos sentemos con nuestros chicos y les expliquemos qué es el COVID, cómo se transmite, cuáles son las formas de prevenir, porque ellos también están con mucho temor. Hay mucha circulación de información, a veces de una fuente que sea muy fidedigna. Entonces, es importante que nosotros hablemos con nuestros niños de acuerdo a la edad. Entonces, de acuerdo a eso, ellos también van a ir comprendiendo. Bueno, eso dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Es muy importante que ellos, por ejemplo, sepan que el lavado de manos es fundamental. Nosotros podemos crear actividades en familia, por ejemplo, con el lavado de manos. Que el lavado de manos sea una rutina familiar, que creemos momentos, que inclusive podemos hacer el lavado de manos con una música, para que esto sea más divertido, podemos hacer los pasos en forma simpática. Yo traje justamente el alcohol en gel para mostrarles cómo se hace el lavado de manos. A ver, por favor, salgo de él. A ver, ¿cómo sería? El lavado de manos se hace con agua y jabón. Si no tenemos cerca, entonces una solución alcohólica del 70%. ¿Líquida? Líquida, sí. Entonces, esto se hace palma con palma, en forma vigorosa. Ya, ya, se puede bailar también ahí. Se puede bailar, claro. Entre dedos, sí. Las uñas. ¿Ambos lados? Ambos lados las uñas. Los pulgares. Ah, eso no lo olvidamos, ¿eh? Bien. Y último, las muñecas también. Entonces, podemos hacer unos pasos, podemos hacer juegos, a ver quién se acuerda primero de todos los pasos. Ser creativos en la casa. Repetimos un poco, doctora, a ver, vamos, primera etapa. Bueno, primera etapa, alcohol. Muy bien. Primer paso, palmas. Palmas. Muy bien. Hay una música, podemos poner una música, director, a ver. Entre dedos. Sí. También acá los dedos. Las uñas, ambos lados. Uñas. Pulgares. Sí. Y por último, muñecas. La muñeca, ambos lados. Ambos lados. Ahí terminó. Ahí terminó. Y esto tiene que durar de 20 a 30 segundos. Entonces, esto se puede convertir en una actividad familiar, es lo más importante. Sí. Tenemos que hacerlo en todo momento y se tiene que convertir en una rutina en nuestras casas. Bien, 30 segundos. ¿Cómo acompañamos todas estas estrategias? Esto tiene que ser divertido. Antes de pasar con la licenciada. ¿Cuántas veces al día o dependiendo si salimos a la vereda o si es que salimos a algún lugar de la casa? Esto se tiene que hacer al entrar a la casa, sí o sí, después de regresar, tenemos que lavarnos las manos. Sí. También podemos convertirla en una actividad familiar y hacerlo, por ejemplo, cada 30 minutos, cada una hora. Entonces, para que los chicos se vayan acostumbrando y sepan todos los pasos más que nada. Bien, un nuevo hábito que tenemos que aprender. Aparte también la planta de los pies, con el alcohol al 70%, ¿no? Sí, también. Pero eso cuando regresamos, idealmente se puede dejar también los zapatos que utilizamos afuera a la entrada de nuestra casa. Otro detalle, en una caja. Bueno, ¿qué tenemos acá licenciada? Por lo menos, ¿qué vamos a hacer? Estrategias lúdicas para prevenir el COVID-19, para trabajar con los niños. ¿Voy ya viniste bien preparada? Ya vine todo preparado. ¿Qué tenés ahí? A ver. Acá tengo una actividad lúdica que se llama el juego del COVID. Sí. En el que los padres deben de pintarle al COVID en el dorso de la mano del niño. Y la consigna consiste en lavarse las manos durante el día para después, finalizado el día y logrado el objetivo, porque el bichito, el coronavirus, tiene que ir desapareciendo, se gana un punto. Esos puntos acumulativos que pueden ser en la semana, hay niños más pequeños, los niños más pequeños de tres añitos ya deben, ya quieren su premio adelantado. Ellos son mucho más ansiosos que aquellos que ya va generando su flexibilidad. Entonces, con ellos podemos trabajar al final del día, darle un pequeño premio. Hay que entender que los reforzadores positivos, que le llamamos premio, no necesariamente tiene que ser dinero o tiene que ser algo material. Puede ser pequeñas actividades que al niño le gusta, prolongar media hora más del dibujo favorito, o trabajar un cuento por cada noche. Son actividades que van a tener un logro al final. O sea que podría ser un punto por día, cinco puntos a la semana. Y esos cinco puntos podemos tener nuestra caja de premios. Las mamis se pueden ingeniar y preparar las cajas de juego, cajas de recompensa. O también podemos cocinar su comida favorita, su postre favorito en la semana, o que nos ayuden a preparar su postre favorito en la semana. Y con eso ya van ganando su puntito al eliminar al juego del coronavirus. Vamos a eliminarle al coronavirus. ¿Esta es una estrategia? Una estrategia. La otra estrategia es la de lavado de las manos. Como la doctora nos habría ya informado cómo es el proceso. Esta técnica lo pueden utilizar con lodo o lo pueden utilizar con témpera. Los chicos llevaron su kit escolar en casa. Pero hay que tener un guantecito. No hace falta. Yo me pongo nada más porque vine y no voy a poder acceder al lavado de las manos. Entonces, ¿cómo es el proceso? Le pongo un chorrito de témpera en la mano o puede también ser lodo. O sea, uno de los dos puede ser. Barro. El barro. La mezcla de agua con arena que tenemos bastante en el patio. Entonces, así como nos enseñó la doctora, palma con palma, vamos haciendo entre dedos, el dorso de la mano. Y vemos que se va formando. Todo esto que está aquí es el coronavirus en nuestra mano. Ah. Entre dedos. La muñeca. Así mismo, así se impregna el coronavirus, doctora. A ver, ¿cómo? Sí. Así se impregna el coronavirus y nosotros con agua y jabón vamos a eliminar eso. Entonces, es muy importante que todas las superficies estén cubiertas. Por eso hacemos todos los pasos. Y es muy importante que no nos olvidemos de ningún paso. Bien, así como se ha comportado este virus, obviamente la virulencia en el contagio es lo que... Sí. La rapidez es más hiperactivo. ¿Por qué es así este virus, doctora? O sea, en base a lo que se ha descubierto... Y este virus, en verdad sabemos que la transmisión por vía respiratoria a los aerosoles es bastante rápida. Entonces, por eso que se sabe que el uso de tapabocas previene, o sea, protege a los demás. Si yo estoy con síntomas, yo tengo que tener mi tapabocas para proteger a mi entorno. Hay otras medidas como el distanciamiento social también, que es muy importante. 1.5 a 2 metros es lo ideal, como hoy estamos acá. Entonces, el lavado frecuente de manos, esas son medidas que nos ayudan a que podamos eliminar al virus. ¿El tapabocas también nos puede prevenir el contagio si otras personas están afectadas por esta u otras enfermedades respiratorias? Sí, si tenemos todos tapabocas disminuye muchísimo el contagio, tanto para el que está con síntomas como para el asintomático. Entonces, por ahora todos tenemos que estar con tapabocas en los niños al salir a la calle. Niño, papá, la familia completa. Sí, en los niños, generalmente son niños mayores de 2 años los que podrían utilizar tapabocas. En verdad, son mascarillas porque tienen que cubrir la nariz y la boca. Eso es muy importante, no solo tener a nivel de la boca, sino que cubra nariz y boca. ¿Este virus ingresa al cuerpo por qué parte parece más claro del cuerpo? Por la nariz, al toser, al estornudar, entonces uno tira los aerosoles, entonces es ahí donde nosotros podemos contagiarnos. También puede quedar por las superficies, por los metales, por el papel, puede quedar. Entonces es muy importante que también hagamos, desinfectemos con solución alcohólica también las superficies que tocamos con más frecuencia. Por ejemplo, picaporte de puertas, es muy importante. Las escaleras. Ir a los lugares donde estamos con más frecuencia es muy importante también que podamos hacer una correcta. Los ventanales, las puertas que se... Sí, y otra cosa, mantener siempre aireada la casa, el lugar de trabajo. Es muy importante que estemos en un lugar donde circule el aire. Bien, la gente en familia todos los días, esto ya prácticamente es un hábito que se va ganando. Licenciada, bueno, estábamos con el lavado de manos. Voy a cantar una canción. A ver. Bueno, mientras me lavo las manos. A ver, esa es una. Bueno, primero le cuento un cuento al niño. Le digo, había una vez un bichito invisible. ¿Qué te parece si le hacemos visible? Y ahí le ponemos, vamos haciendo esta estrategia. Que puede ser con lodo o puede ser con témpera. Aquí están los bichitos. Vamos a hacer que desaparezcan. Utilizamos el agua y jabón. Y ahí vamos comenzando con esta canción. Y es una canción muy popular entre los niños porque es una canción de bienvenida a la casa. Dice, hola, hola para vos y para mí. Hola, hola. Este canto comienza así. Despacito, más ligero, me pongo el sombrero. Se me cae, la levanto y así termina el canto. Muy bien, ahí terminó. Ya tenemos. Y ya tenemos las manos limpias. Desapareció el bichito. 15 segundos, 16 segundos. O dos cumpleaños feliz. Bueno, está bien. Bueno, y he visto que también tenemos preparados como para, cómo elaborar un barbijo casero en casa. Así mismo. Bueno, esto también nos protege si hacemos estos barbijos, doctora, si hacemos algo casero en casa también. ¿Es similar al que compramos de la farmacia? Los barbijos quirúrgicos son de uso médico y los que son de tela o inclusive con TNT son de uso de la comunidad. ¿Eso permanentemente con un baño de, digamos, de alcohol al 70% también es válido? Idealmente no hay que humedecer los tapabocas, ¿sí? No se recomienda. ¿Y si se pone a secar después? Idealmente no hay que humedecerlos. Sí, no. No, porque puede, eso, la humedad también favorece que el virus quede ahí. ¿La humedad con el alcohol? La humedad. Entonces, no hay que, idealmente no hay que rociar con el alcohol. En realidad, estas tapabocas divertidas son más bien para ir acomodándole al niño en situación en la que se puede presentar el uso de tapabocas de manera externa. Entonces, con materiales de la casa, siempre voy con los materiales reciclados y los materiales que podamos tener en la casa. Por ejemplo, las toallas de cocina, que son de fácil acceso. Sí, accesibles. Súper accesibles, muy económicos. Van a salir bastante, más dos gomitas que vamos a poder utilizar. Y aquí entra la estrategia luna. Son dos pedazos. Sí. Y una de ellas va a llevar el diseño que el niño quiera. O sea, la idea es que el niño vaya asociando una situación divertida para que no sea muy de golpe esa acción de ponerle la varita. Entonces, ellos pueden hacer un diseño. Aquí, por ejemplo, mi diseño fue de un sol, junto con una nube, una florcita. Ahí, dejamos. Deja ahí un ratito. Aquí. Mostramos en pantalla. Ahí está. Es un diseño previo. Eso tiene que ser en un lado. En un lado. Sí. No del lado que va a ir hacia el rostro. El lado que va a ir al rostro va a ir limpia. Limpia. Entonces, el niño puede dibujar con crayola. Los niños están teniendo su kit escolar en casa. Entonces, van a poder acceder a estas crayolas que no tienen muchas partículas. Entonces. ¿Podemos hacer un concurso de barbija entonces? Me encantaría. Podemos lanzar. Sí. A ver. ¿Y cuántos puntos vas a leer? Premios. Premios. Premios para los papás. Porque los papis van a ser los profesores en la casa. Bueno. Entonces, con esto vamos a ir haciendo tres dobles. Sí. Y vamos a incluirle nuestra gomita a un costado. Los chicos, como vuelvo a repetir, tienen su kit escolar. No necesariamente puedo tener a mano mi presilladora. Puede ser con la plasticola y dejan. La idea es que ellos practiquen. Entonces, van a ir practicando. Entonces, por un lado queda así y nuevamente por el otro lado. Y la forma de poner la barbija o la tapabocas. ¿Puedes repetir licencia del otro lado? El otro lado, claro que sí. ¿Completamos ya? Podemos, podemos. Vamos a preparar ya nuestros barbijos. Mientras voy preparando, ¿cómo trabajar con niños? Los niños con trastorno del espectro autista están teniendo su permiso para poder salir a hacer un paseo alrededor de la casa, hasta 500 metros. Desde el lunes. Acompañados por un cuidador. Pero el problema principal radica en que a estos niños, por su hipersensibilidad, le cuesta utilizar las barijas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los niños con TEA? Porque muchas veces la comunicación verbal le cuesta, pero utilizamos las pictogramas, que son imágenes progresivas para llegar a un fin. En este caso, los padres van a hacer ese pictograma. Mamá inicia con la actividad, no dice nada. No cuenta lo que está haciendo. Agarra y elabora. Papá hace el siguiente. Mamá no le dice a papá que tiene que hacer. Papá ya directamente también elabora el suyo. Entonces, Arturo, el hermano, también va a hacer lo suyo. Y luego le va a tocar a Juan. ¿Cuál es el listado? ¿Podemos mencionar? Esto sí. Acá tenemos el listado. Nuestro listado de tapabocas son papel de cocina, que ya tenemos a mano, las gomas, que son de fácil acceso, la presilladora plasticola y las crayolas. Y esto practicamos usarlo por un breve tiempo, hasta generar un hábito. Esto está en el kit escolar. Esto está en el kit escolar. Menos el... Menos esto, pero lo podemos conseguir por muy bajo costo. Bueno, entonces practicamos la forma de ponernos. Yo soy la mamá. Aquí está Arturo, mi hijo. Aquí está papá. Y ahí está Pedro. Pedro es un niño con TEA. Él quiere salir a pasearse, pero están las reglamentaciones que debe de utilizar el barbijo. Y muchas veces los padres quedan en la casa para evitar que el niño entre en una crisis. ¿Por qué? Por la hipersensibilidad. Entonces, yo lo que hago es, sin decir nada... Así nomás. Y no dice nada ella. Bueno, dice nada. El ejemplo. Es el ejemplo. El ejemplo. Dar el ejemplo. Sin decir nada. Ahora te sacas y me explicas por eso, no te explicas por qué. A ver, te autorizamos para la escuela. Ya me pueden. Bueno, una vez que terminamos este procedimiento, vamos a salir hasta la puerta de la casa. Y volvemos. Con el niño vamos a salir hasta la puerta de la casa. Él nos va a seguir. Aprendizaje observacional. Bien. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar el otro barbijo? Porque si se le pone y le decimos, a lo mejor no nos va a hacer caso. Puede no comprenderlo, pero asimila mejor cuando lo observa. Por eso utilizamos el pictograma. Licenciada, eso es para todas las edades. Para todas las edades. Para todas las edades. Pero cuando trabajamos con niños con TEA, cuando la comunicación es un poco más dificultosa, utilizamos simplemente el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. Bueno, entonces, cuando llego de casa, esto lo mantengo. Yo me voy de paseo con el niño, salgo. A medida que el niño va practicando por día, vamos a observar que hay más sensibilización al uso. Entonces, mañana ya puedo utilizar su color favorito para la elaboración de tela y salir de paseo. Porque ese es el objetivo. El objetivo no es porque el niño entra en una crisis, nos quedemos en casa. La idea es que él vaya y disfrute de su momento y su espacio, que es lo que busca. Entonces, cuando volvemos de la casa, mamá, sin decir nada, toda la familia hace esto. Bueno. Y lo guarda. Lo tira en el vaso. Ah, ya lo tira. Ya lo tira. Mañana va a ser otro diseño. Bueno. Ese es el objetivo. Ahí está. Es muy importante lo que nos estaba comentando la licenciada porque nosotros somos el ejemplo en nuestras casas. Si los niños ven que nosotros usamos tapabocas al salir, que nos lavamos las manos, entonces ellos también van a copiar ese ejemplo positivo. Bien. Si tenemos consultas en casa, pueden hacer al 0971-200586 a través de tu WhatsApp. Un mensajito para la doctora acá y la licenciada para las consultas correspondientes sobre estas estrategias lúdicas para prevenir el COVID en la casa, en el desarrollo de las clases, en el hogar también. Y podemos realizar varios tipos de barbijo, entonces, con diversos colores. Bueno, y la ventaja de esto es que podemos desechar, el niño va a poder deshacerse antes de generar un apego, ya va a poder deshacerse, entonces no vamos a tener problema después de que el barbijo, el único barbijo que le gusta, lo tenga que usar por 3-4 meses, sabiendo que higiénicamente no corresponde. Entonces, con esta técnica lo que lo estoy ayudando al niño es a desensibilizarse una vez que ya termine la función del barbijo. Bien. O sea, vamos a ir desechando. Y al día siguiente vienen nuevas experiencias, nuevas ideas, nueva creatividad, nueva imaginación y lo volvemos a hacer. Todos los días. Importantísimo es el refuerzo, todos los días, por lo menos una vez por semana, contamos el cuento, practicamos el lavado, reforzamos el lavado de las manos, la utilización de mascarillas, ¿para qué? Para que esto pueda generar un aprendizaje significativo. La idea es que quede ese aprendizaje significativo, que mañana el automáticamente, cuando vaya a salir de casa, sepa que tiene que utilizar el barbijo para poder movilizarse con sus padres. Hay que entender que estamos en época de vacunación, entonces el niño sí o sí debe de llevar su barbijo y esta es una muy buena técnica para empezar a trabajarlo en la casa. Bien, ¿reiteramos los elementos, licenciada, mientras que tenemos acá? Claro, totalmente. Por favor. Para los barbijos. Sí. Para los barbijos necesitamos la toalla de cocina, toalla de cocina le llaman, necesitamos las crayolas, esto los niños tienen en casa, necesitamos una apreciadora o una plasticola que también está dentro del kit escolar y nuestras gomitas. Mucha paciencia y creatividad. Es muy importante que durante el tiempo en el que trabaje con el niño, esté libre la mamá, no en el momento de cocinar. Ay, mi hijo, es la hora de que tenemos que practicar hacer tu barbijo. Dedicación a la pequeña. Totalmente. Un espacio tranquilo, un espacio distendido, un momento en familia. Ahora que estamos con la cuarentena, entonces es importante también aprovechar ese espacio para compartir en familia y aprender en familia. Así como decía la doctora, los adultos somos el ejemplo de los niños. Tal y como nos portemos nosotros, los niños se van a portar o comportar. Ahí está, licenciada. Doctora, cuando hablamos de otras medidas de prevención, ¿qué podemos recomendarles, aconsejarles a papá, mamá, a la familia empleada? Una pregunta que le quería hacer también. ¿Es importante que los niños se vacunen en esta etapa? ¿La familia para prevenir, no solamente eso, otras enfermedades respiratorias? Sí, es muy importante, primero que nada, que los niños se vacunen contra la influenza, sí. Los vacunatorios ya están habilitados, eso se estuvo socializando por riesgo, ¿verdad? Sí. Entonces, primero que nada, la vacunación es muy importante. Y para prevenir el COVID-19 es muy importante que tengamos en cuenta las medidas sanitarias que ya hablamos, como el uso de tapabocas cuando vamos a salir en un entorno comunitario, cuando vamos a ir al supermercado, o tengamos que irnos a vacunarnos, como mencionó la licenciada. Entonces, tenemos que usar nuestro tapabocas, nuestro barbijo. Y siempre es importante cubrir nariz y boca. ¿Existe alguna flexibilidad en relación a todo esto, doctora, cuando los niños van a salir de casa? Porque hay familias, papá y mamá, que han tomado las medidas realmente muy en serio, ¿verdad? No sale nadie de la casa. Bueno, idealmente el niño no tiene que salir de la casa, pero en estos casos, por ejemplo, ir a vacunarse tiene que salir y es importante que... ¿Prevenido? Prevenido con el tapabocas y la higiene de mano. Al entrar al recinto, al salir del recinto, tener también la solución alcohólica, enseñarle a los niños cómo lavarse las manos, eso es muy importante, que ellos tengan presente en todo momento, ¿sí? Y también, como ya había mencionado, desinfectar las áreas comunes, donde inclusive lavar con frecuencia los juguetes, todos los materiales que los niños están utilizando todos los días, enseñarle a los niños que al toser, al estornudar, cómo tienen que hacerlo también, que se recomienda hacerlo aquí. No tener a los chicos en contacto con personas enfermas también, son recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo desinfectar las cosas que utilizan los niños en la casa? Le quería preguntar. ¿Tiene que ser con lluvia del...? Lo ideal es que siempre lavemos con agua y con jabón, y con las instrucciones del fabricante de los juguetes, por ejemplo. Idealmente siempre agua y jabón es ideal, ¿sí? Que desinfectemos sin lavar tampoco es bueno, entonces lo ideal es que siempre lavemos primero con agua y con jabón. Agua y jabón es lo que más sanitan y desinfectan en este caso. Eso es lo que tenemos que enseñar. Bien. ¿Otra estrategia, licenciada, para sumar a los padres? Títeres. Ah. Los títeres. ¿Tenemos ahí todavía? No, hoy no traje títeres. Otro día. Pero otro día. En un momento vamos a traer los títeres y vamos a contar el cuento a partir de los títeres. Los títeres pueden ser elaborados de las medias. Es que en la casa hay como una fiebre de medias impares. Entonces buscar esas medias que ya no las vamos a usar, las medias impares, coserle unos ojitos de botón y ahí preparar nuestros personajes. Los niños pueden generar más creatividad en los padres agregándole más elementos y a través de ellos ir socializando el cuento del coronavirus. Podemos darle el personaje del coronavirus a uno de ellos y nosotros como familia cómo eliminar al coronavirus. También quiero informarle a la gente que estos materiales y recomendaciones lo van a poder adquirir a través de la plataforma del MEC en la sección familias. En cualquier momento pueden entrar y mirar y ahí van a ir descargando. Acá tenemos en la pantalla, esta es la plataforma aprendizaje.mec.edu.py barra aprendizaje donde podemos encontrar la cantidad de materiales suficientes. Tenemos para los estudiantes, para los docentes y familia. En este tercer ítem le damos clic y ¿qué encontramos ahí? Encontraremos consejos, así como la doctora nos habría comentado, respecto a los cuidados y en mi caso particular van a encontrar los materiales lúdicos de cómo trabajar la prevención en el nivel inicial. Todos estos materiales que hoy pudimos observar a través de la pantalla lo pueden encontrar en la sección familias, en el ícono familia de la plataforma del MEC. Una forma de ayudar también a los padres. ¿Qué más hay ahí también? Una sorpresa, nos gustaría que los padres visiten. Porque vamos a crear un poquitito de expectativa. Dos sorpresitas, algo más que puedas hacer. ¿Cómo hacer títeres? Puede ser, también cuentos con imágenes, pero cuentos contados, o sea, audio imágenes. Van a encontrar audiovisuales que pueden ir compartiendo con el niño. Y dentro del cuento hay ciertas estrategias o juegos que pueden ir también desarrollando. Bien, hablábamos de la importancia de que la actividad, la tarea, no quiero decir la actividad académica. La tarea o el aprendizaje en casa tiene que ser siempre con actividades lúdicas para lo más... Lo ideal, lo ideal sería que incluyamos las actividades lúdicas porque es la forma de despertar su creatividad, su imaginación y su interés. Porque la base principal para el aprendizaje es el interés. Si algo me llama, si tengo interés en algo, me llama la atención. La atención dispara a otras áreas para que yo pueda aprender. Entonces, el interés del niño es lo que debemos de despertar. ¿Y cómo lo despertamos? Entrando en su mundo imaginario. Y ese mundo imaginario es, a donde yo siempre digo, bajar al nivel del niño, es pensar como niño, sentir como niño y actuar como niño. Ser un niño más. Empatía. Si toca arrastrarse por el suelo, pues bueno, nos bajamos y nos arrastramos. Estamos en casa, la ropa linda no se va a descomponer. Estamos en ropa entre casas, así que podemos bajarnos al nivel del niño. Recordar también un poquitito de nuestra infancia. Es lindo todo eso y se puede compartir y... Y divertirse. ¿Por qué no reproducirlo también con los niños? Doctora, cuando hablamos de la prevención, síntomas característicos de esta enfermedad, podemos recordar a papá, mamá. Porque, ¿cómo sabemos si realmente es o no es? ¿Cuáles son los síntomas característicos del coronavirus? Bueno, los síntomas en el niño pueden variar muchísimo. Sí. Los síntomas más comunes son congestión nasal, fiebre alta. ¿Cuánto? Más de 38 es fiebre, 37, 5 a 38 nosotros consideramos febrícula. Sí. Entonces, pueden haber signos y síntomas como rechazo alimentario, irritabilidad, tos, sí, una tos persistente, una tos que puede ir de seca a catarral. Esos son los signos y síntomas más frecuentes, ¿sí? Entonces, lo importante es que los padres sepan identificar y llevarlo a la consulta al niño en forma precoz. Eso siempre no automedicar a los niños, sino tratar de tener una consulta médica. Ahora, la visita a los centros hospitalarios, ¿cómo se está dando en estos días? Antes de ir a la pausa, ¿hay un procedimiento, hay un protocolo? Sí, los niños van generalmente, son los niños que están enfermos, control de niños sanos actualmente no se está realizando. Entonces, sí, los niños van con precauciones, van con el tapabocas y son mayores de dos años, acompañados de un adulto menor de 60 años también para poder protegerlo. Entonces, siempre con la menor cantidad de personas, no ir con el hermanito, con papá y mamá, sino con una sola persona. Se guarda el distanciamiento social también y, bueno, se consultan casos ya de cosas que no se pueden medicar en la casa, ¿verdad? Entonces, en esos casos uno asiste a los centros médicos. ¿A cualquier centro hospitalario? Sí. ¿De sector público o privado? Claro, claro. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En tu escuela en casa, licenciada también. Muchas gracias también. Nos encontramos la próxima, ¿no? Probablemente. La semana que viene. ¿Cómo hacer un títere? Y usted va a venir, doctora, porque vamos a aprender todo. Vamos a aprender todo. Bien, nosotros hacemos una breve pausa. A la vuelta, aquí en tu escuela en casa, nosotros presentando temas para usted. Papá, mamá, vamos a hablar de este tema, ¿eh? ¿Cómo cuidar a los que cuidan a los demás? Es un proyecto también, ¿cómo cuidar a los cuidadores en tiempos de COVID? A la vuelta, la pausa. Seguimos con este tema. Gracias. 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 Gracias a la fibra óptica, tenemos el internet más rápido del país. Internet personal, 50 megas por 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000 o ingresá a nuestra web www.personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el Ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Viene ahí el bosque sin fin. Viene ahí el bosque sin fin. ¿Sabes cuántos gigas tiene tu plan o solo sabes cuánto pagas? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los mega planes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además, tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora a 0971 100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. Hace mucho tiempo, Faber-Castell empezó a producir lápices con madera de reforestación. Así, los bosques de donde salen los ecolápices no tienen fin. Y la gente ayuda a proteger más de 300 especies de animales. Usando el Ecolápiz Faber-Castell, usted ayuda a preservar todo eso. Viene ahí el bosque sin fin. Viene ahí el bosque sin fin. Bien, seguimos con ustedes. ¿Cómo están? A través de la producción de ABC TV también y la retransmisión en vivo. Gracias al apoyo de varios medios de comunicación, entre ellos Noticias Paraguay, NPI, Paraguay TV HD, Canal Público del Estado, también TV Cámara, Canal del Estado, también del Congreso Nacional. El apoyo de la Asociación de Radio Operadores y Cable Operadores a nivel del interior del país. Más de 50 estaciones nos acompañan con diversos canales de televisión. La Red de Radios Públicas, Radio Nacional del Paraguay, Radio Nacional de San Pedro, Radio Pilar, Radio Mundo desde Cacope y otros medios que también nos acompañan en esta propuesta. La Gobernación de Ñimbucú desde su perfil de Facebook con muy buena reproducción de esto. Vamos a hablar ahora de un tema que también se está abordando últimamente en las aulas hospitalarias. No nos olvidemos también que la educación llega a las aulas hospitalarias, llega a los lugares de encierro, a muchos sitios. La educación tiene que estar presente. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo cuidamos a los cuidadores? Es un proyecto que se lleva adelante. Atención, vamos a saludar a la licenciada también psicóloga que nos acompaña, auxiliadora Morínigo. ¿Cómo está usted? ¿De la Dirección General de Educación Inclusiva? Sí, de la Dirección General de Educación Inclusiva. Con mucho protagonismo la dirección últimamente. Sí, claro, por todo el tema que se está trabajando, la inclusividad. Sí. Y de hecho tiene otra subdirección que es la de Educación Compensatoria. La Dirección de Educación Compensatoria, que es parte de la Dirección General de Educación Inclusiva. Y ahí es donde están las aulas hospitalarias y los centros comunitarios y albergues. ¿Albergues también? Sí, también. ¿Que están funcionando? Están funcionando a nivel país. Tenemos las nueve aulas hospitalarias. Está el IPS, está el aula hospitalaria del pediátrico de Costañú, está el aula hospitalaria del INCAN, está el aula hospitalaria del hospital de clínicas, está el de Itagua. Claro, hay niños que están recibiendo educación. En los momentos que se enferman estos niños, entonces para no perder el año, para no perder los tiempos de internación que tienen ellos y perder clases, están las maestras de aulas hospitalarias para sostener y apoyar todo ese proceso del tiempo de internación de los niños. Es un ejército de maestras que también... Sí, realmente, y es la que llevan un poco la parte más dura, por decirlo, porque es la vulnerabilidad. Están ahí al frente con estos niños, las mamás que vienen, de repente el diagnóstico, mi hijo tiene cáncer, tiene que quedarse, viene a la terapia, otros chicos vienen con problemas de otra índole. Y la maestra es la que tiene que estar escuchando todo ese primer auxilio de SOS, que hago como hago, nos quedamos, el papá que a veces no puede venir, la mamá que está sola. Entonces la maestra está allí para tanto escucharla como también para darle el apoyo pedagógico que ya automáticamente se conecta con la escuela de su comunidad, de donde vino el niño, y se hace todo un procedimiento para incluirle y que no pierda ese año o ese tiempo de internación. Cuando hablamos de cómo cuidar a los que cuidan, ¿cómo se trabaja todo eso? Porque no solamente es el docente, es la comunidad, es la familia, son los niños que están en circunstancias de encierro por una situación de salud pública, ¿verdad? Así mismo. En centros hospitalarios. En centros hospitalarios están por la parte de salud y en los centros y albergues están a veces porque van por situaciones ya de negligencia familiar, entonces van ahí con una orden judicial que tienen que, por ejemplo, el centro de Ñimitún, que tienen niños adictos, niños que estuvieron en la calle, otros lugares como Cateura, Cansat, o sea, son niños bien vulnerables en sus derechos y que necesitan ese acompañamiento pedagógico por el hecho de que no está teniendo un buen proceso en la escuela y entonces allí ellos le están dando ese apoyo. Y también almuerzan, comen, o sea, tienen juego, horas de todo completo. Licenciada, ¿cómo cuidamos a los que cuidan? ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cómo es que se está construyendo? ¿Cómo se está trabajando? Quien cuida el cuidado realmente se inicia en el 2017 y el objetivo principal es disminuir el estrés de las maestras de aulas hospitalarias, ¿verdad? Y ahora, lógicamente, a centros y albergues también se extiende, ¿verdad? Desde el año pasado ya tenemos otra del equipo que se amplió y estamos haciendo un manual. ¿Y cómo es lo que trabajamos? En este momento del tiempo de COVID estamos directamente a través de plataformas Zoom y ahora vamos a tener ya la plataforma que en alguna de los slides está. ¿Vamos a observar enseguida? ¿Vamos a ver cómo es que se proyecta y se desarrolla? El trabajo con ellos es directamente cuidar un poco de lo que es todo lo que ellos traen, ¿verdad? Por eso que trabajamos en forma grupal. Cada grupo, cada hospital tiene cuatro o cinco maestras y con ellos estamos escuchando, bueno, cuáles son sus preocupaciones más grandes. Hay veces que muere el alumno, muere el niño, entonces ellos quedan muy consternados y es ahí donde tiene que haber esa posibilidad de hablar, esa posibilidad de darse el permiso de llorar para poder ponerse bien otra vez y estar a ley al frente para apoyar. Esto no es fácil. Modalidad virtual dice, acompañar a los educadores en este momento de cuarentena por medio de dos acciones. Facilitar cápsulas de salud mental, mensajes positivos y de reflexión personal, encuentros virtuales por video, videoconferencias. ¿Quiénes realizan estas videoconferencias? ¿Cómo se desarrolla eso? Contanos porque esto tenemos que ver y también alguna vez probablemente visualizarlo también. Por este momento es directamente temático, ver cómo están viviendo ellos esta situación de cuarentena, que son las dificultades más frecuentes que están teniendo en sus comunidades. Así tuvimos un encuentro con la gente de Concepción, por ejemplo, ellos dicen, bueno, en Loreto, en Belén, esto está ocurriendo, esto pasa, a veces no podemos llegar a todos nuestros niños. Está el aula hospitalaria de encarnación, pues ya tuvimos también encuentros con ellos. Están profesores del centro de Ciudad del Este, verá que también ya estuvieron. Entonces van contando las estrategias que están haciendo y van compartiendo también su sentimiento, porque de eso se trata. Bueno, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es lo que traes? Verá, ¿qué estoy sintiendo yo en este momento? ¿Y qué hago para sobreponerme a esa situación para poder ayudarle a los demás? Verá, porque si yo estoy bien, voy a poder ayudar. Pero si no estoy bien, lógicamente, poco o nada es lo que puedo hacer. Entonces, en ese momento de escucha es lo que hacemos una parte grupal y lo que, cuando uno hace un trabajo grupal, los sentimientos del otro y las alternativas que tuvo el otro, después digo yo, ah, me hace resonancia, y yo digo, eso también puedo hacer, ¿verá? Entonces, es una cuestión de aprendizaje colectivo, ¿verá? Es lo que se denomina la empatía colectiva. La empatía colectiva, claro, se ubica en el lugar del otro. Entonces, ahí los profesores están diciendo, no estoy solo con este problema. Mi compañera también está pasando por lo mismo. Así como un grupo de encarnación, por ejemplo, dijeron, ¿qué hacemos para...? Porque era todo un logro verse y encontrarse y dijeron, ah, nos ponemos la camiseta. Todas estuvieron en sintonía con ponerse la camiseta del aula hospitalaria y sentirse feliz del encuentro virtual que se tuvo, ¿verdad? Bien, estamos hablando de otra cara de la pandemia aquí en Paraguay, ¿verdad? Que es parte de lo que también se realiza a nivel educativo, pero a veces no lo encaramos así porque probablemente es lo que siempre uno espera ver, que es lo que es la actividad académica en casa, pero hay niños que están en los hospitales. No sé cuántos es la cantidad de niños que en este momento están siendo atendidos. ¿Cuántos maestros, cuántas maestras están en esta actividad hoy en día? Cada lugar tiene cuatro o cinco maestras. Ya te hablé de nueve hospitales, entonces vos haces la suma. Hay bastantes personas que están al frente como para poder estar ayudando y sosteniendo. En este momento ellas tienen un acompañamiento a los padres, a las familias, ¿verdad? Porque no es que ellas dicen, ah, bueno, le damos más tareas, sino aquellas mismas tareas que están poniendo las profes en la parte virtual, esas mismas están desarrollando los niños, ¿verdad? Y entonces las maestras de aulas hospitalarias se encargan de hacer la llamada, de hacer cómo están pasando, qué dificultades hay, en qué podemos ayudar. Eso es un poco la tarea. Y presentan también, tienen todo un proyecto que las técnicas de la Dirección de Educación Inclusiva están asesorando y orientando. O sea, estos chiquitos, las chiquitas que están en situación de atención en centros hospitalarios reciben el acompañamiento de sus padres, de uno o dos docentes, dependiendo del nivel, si es inicial, si es primer ciclo, con actividades académicas que descargan a los maestros de las plataformas educativas del MECO, como tenemos aquí, en pantalla, interactúan. O sea, eso es permanente. Eso es permanente. Eso en este tiempo, que ahora tienen dos semanas de un tiempo de reposo, después para la vuelta van a volver a estar haciendo todas esas atenciones, ese seguimiento para el apoyo a los padres. ¿Las clases educativas en vivo también a través de la televisión? A través de la televisión. A todos los chicos que están teniendo a sí mismos eso. Bueno, ¿y cuáles son los resultados que esperan después de todo esto? Porque también se viene un proceso de evaluación, un proceso de aprendizaje distinto. Bueno, justamente es enfatizar la posibilidad de los cambios de actitud, ¿verdad? Medianamente, de que los profesores tengan más capacidad y más herramientas para sobrellevar con tranquilidad, no llegando al estrés, no llegando a una situación de estado de la salud mental, ¿verdad? Entonces, de ahí es que lo que queremos es que haya un grupo autogestivo. ¿Esto qué es, licenciada, que tenemos acá en pantalla? Esto, y estos son los encuentros que tuvimos. Este es el grupo que les decía yo, que están todas de verde. Las personas que están ahí eran de encarnación, ¿verdad? El otro grupo es de Ciudad del Este. Este otro grupo de abajo, la gente de Itagua, ¿verdad? Estuvieron en el hospital de Itagua también, porque ellos sí, ahí son cinco profesores, ¿verdad? Y esos profesores también están ahí dándole, cada uno sabe cuántos niños tienen, tienen todo, de qué escuela, de qué lugar, porque en el hospital de Itagua vienen desde diferentes lugares, viene la gente del interior del país. El hospital nacional. El hospital nacional, exactamente. El de mayor envergadura. El de mayor envergadura y de mayor nivel, ¿verdad? Entonces, de ahí es que ellos tienen, cada uno le está apoyando, pero en todo, y entonces, a su vez, ellos necesitan ser apoyadas. Y las profes dicen, esto ocurrió, esto pasó. Y antiguamente, antes de esta pandemia, los trabajos eran en forma grupal, ¿verdad? Donde se podían escuchar mutuamente y a ver, quitar estrategias de trabajo, de confrontación a la realidad que estaban viviendo, ¿verdad? ¿Qué perfil tienen estos docentes, licenciada? Todas son profesionales escolar básica y después tienen capacitaciones también que van, la dirección de inclusiva, anualmente le están teniendo mes a mes un seguimiento. Hay profesionales súper capaces que ellas mismas buscan también conexiones internacionales. O sea, son docentes inicial, de primer grado, segundo grado, dependientemente. Sí, escolar básica. Hay gente que está con especialidades de guaraní, de matemática. O sea, y el don especial de atender y de poder enseñar a los niños en situación de atención de salud en hospitales. En el hospital. ¿Hay un número determinado de cuántos niños están siendo atendidos actualmente? En este momento... Estudiantes, ¿verdad? Que son estudiantes, son escolares. Sí, son escolares, son chicos escolares. Ahora está mucho más delicado todo por el hecho de que no se pueden estar acercando. Ellos tienen todo un listado, generalmente hay 20 niños, hay 25 y esos están todos inclusive. Como no se pueden hacer la... están dentro de la plataforma del RUE, ¿verdad? Sí. Y en eso ellos están inscriptos y bueno, hay chicos que de repente se incorporan a lo que es inclusiva porque tienen más años de... más tiempo de estar internados, ¿verdad? ¿Y cómo van a seguir trabajando el resto del año ya, licenciada, una vez que se habiliten las clases virtuales? Vamos a... con la plataforma que está preparando desde la dirección de inclusiva. Va a haber una plataforma... Va a haber una sección especial, una... va a haber una sección especial. Sí, sí. Que va a estar también en la plataforma de aprendizaje del MEC. En la plataforma de aprendizaje va a estar el manual de quien cuida el cuidador, que tiene todas las orientaciones porque nosotros hacemos un trabajo de relajación. Primero, luego empezamos con todo lo que es la respiración, la relajación, el darme cuenta de qué me está pasando, cómo estoy, si te está doliendo la espalda, estás tensado, estás... Entonces es bueno hacerme cargo de mí misma. No, 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 respirar, no, respirar, no, pero es que eso es hacerse cargo, ¿verdad? Claro, es. El darme cuenta de, bueno, qué me está pasando y cómo puedo hacer para superar este momento para que esto no me deje tumbada, ¿verdad? Entonces ahí empieza todo un proceso de autoconciencia y de decir, yo quiero cambiar, yo quiero ponerme bien. Entonces ahí esas cápsulas que decías de salud mental tienen, por ejemplo, bueno, primero la relajación de Jacobson, que está totalmente ya digitado y ya pasa y entonces está ahí desde internet, ¿verdad? Se pasa una... ¿Cómo se va haciendo? Toda la parte del corporal, entonces es lo mismo que hacíamos cuando estábamos en el hospital, por decirte, ¿verdad? Entonces después de esta respiración, relajación y otras cosas, empezamos a decir, bueno, ¿qué ocurrió hoy? ¿Qué pasó? Y bueno, Pedrito murió, se fue, no está, y a mí me da pena y tengo, pero vengo, llego y tengo que trabajar, no puedo comentar con mis compañeras. Entonces, ¿qué nos dábamos eso? Una vez a la semana, cada 15 horas, de darnos el permiso de volcar mis sentimientos, contar mi tristeza, contar mis dolores y bueno, y reponer mis energías para estar bien allí y con la mamá que está ahí, con el niño enfermo, poder también ser yo el apoyo. Eso es lo que pretendemos, eso es la meta de quien cuida al cuidador, de que la maestra que le está cuidando, a la mamá que cuida al niño también, que ella, esa maestra, esté bien, ¿verdad? Porque si ella no está bien, puede, lo que la mamá le dice, puede hacer resonancia en ella y ella también se desborona y entonces ahí no puede ser una ayuda en ese momento que la madre o la familia necesita de esa persona, de la profe. Es todo un contexto del cual hay que aprender y también trabajar, no es fácil esto, no es fácil porque hay que estar ahí, hay que estar en ese lugar. Y gracias a Dios los compañeros y los técnicos de la Dirección de Educación Inclusiva y del SAEC estamos enfatizando todo eso, una atención como para, y el trabajo en red, ¿verdad? Y el sostenimiento general, porque trabajamos el compañerismo, trabajamos la cooperación, ¿verdad? Trabajamos desde el darme cuenta, bueno, cuáles son mis puntos, mis áreas débiles y de ahí un poco trabajar la autoestima, ¿verdad? Trabajar la comunicación asertiva, ¿verdad? De hablar, de decir lo que pienso, de no tener miedo, de manifestar con respeto esas dificultades que está pasando, ¿verdad? Entonces se buscan las soluciones a los problemas que hay. Imagínense, el trabajo en la aula hospitalaria no es fácil, se instaló en el 2011, o sea, hace 10 años casi en el 2009 y a partir de ahí era el trabajo interministerial, imagínense, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, donde las maestras tenían que ir haciendo, ¿verdad? Este camino por el hecho de que en el hospital, ¿quién es el que manda? No, son los médicos, los médicos y las enfermeras, ¿verdad? Entonces cuesta mucho, es un sistema que ellos fueron adquiriendo y ganando ese espacio y el respeto también del equipo médico, del equipo del director, ¿verdad? De los directores que están allí al frente del hospital, ¿verdad? Entonces es un trabajo junto, en comunión, ¿verdad? Y cuesta mucho porque hay veces que el MEC dice una cosa y Salud dice otra cosa y ahí entre medio uno tiene que negociar y tiene que hacer lo mejor para el niño sujeto de derecha. Bien, esto va a continuar, este proceso de acompañar a los docentes, pero están los niños que están ahí, que también tienen que ser atendidos y que esto va a continuar todo este año. Después del 18, recordemos que se rehabilitan las clases virtuales a través de las plataformas educativas del MEC. Vamos a estar hablando también de otras estrategias, por ejemplo, cómo seguir acompañando y contener a los padres de familia que van a seguir interactuando con los docentes en casa para el aprendizaje cotidiano, la devolución de las tareas, los procesos de evaluación. Recordemos también, licenciada, que también hay maestros, hay maestras que trabajan en situaciones de contexto de encierro, en recintos penitenciarios, van, enseñan, hay profesores que también están en profesores de alfabetización de adultos. O sea, la educación es amplia, constante y permanente. Claro, así mismo. Y bueno, todo esto, acá un poco parte de lo que veo, lo que se hacía es un trabajo de salir afuera, de poder hacer un día de campo para que las personas quiten todo ese cansancio del estar en el encierro en el hospital del INCAM, por ejemplo, esto es Arehuá, si ves ahí. El hospital del cáncer. El hospital del cáncer. Ahí está el viceministro actual, ¿verdad?, en el INCAM, cuando él era director del hospital del INCAM. Ah, sí, Julio, Julio Rolón. Exacto. El otro es Julio Rolón. Y acá el encuentro que tuvimos el año pasado, hace un año, de todo lo que... Porque siempre estamos en eso, es un feedback, un ida y vuelta de cómo estamos y vamos construyendo día a día en unión, ¿verdad? Y lo que más queremos es ese respeto al ser humano y una atención más cálida, una atención más humanizada, ¿verdad?, que realmente podamos sentir el codo del compañero que estoy apoyada, sí, en mi directora, en mi directora... O sea, con todas las personas que estamos, ¿verdad?, con todos estos compañeros que están luchando día a día, ¿verdad?, allá al frente. Ánimo y fuerza, licenciada, nos encontramos la próxima, ¿le parece? Me parece. Esto ha sido, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros cerrando ya esta propuesta televisiva desde ASTB, licenciada... Sí, sí, creo que tenemos nosotros una página web donde todas las profes pueden ahí estar con nosotros, por favor. Solamente eso, sí, acá está. Ahí está. Nendive.dj.arroba.mec.edu.pey. Porque queremos estar junto a ellos, o sea, que esa es la idea, ¿verdad?, que no se sientan solos, que no se sientan solos, que estamos para apoyarle y estamos en red para sostenernos mutuamente, ¿sí? Muchas gracias, licenciada. Ahora sí, cerramos la propuesta, ya se vienen más programas aquí en ABC TV. Muchísimas gracias también a NPI Noticias Paraguay, a TV Cámara y a Paraguay TV, canales públicos en el Estado por esta propuesta, y al resto de medios que nos acompañan. Por supuesto, nos encontramos el próximo lunes a la misma hora. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!